Bendiciones hermanos y hermanas Dios los bendiga en este nuevo día hoy viernes 22 de enero de 2021 vamos a escuchar el evangelio del día de hoy Marcos 3 13 al 19 en aquel tiempo Jesús subió al monte llamó a los que quiso y se fueron con él e instituyó entonces 12 para que estuvieran con él para enviarlos a predicar. Y tuvieran la autoridad para expulsar los demonios Simón a quien puso por nombre Pedro a Santiago el de Zebedeo a Juan el hermano de Santiago a quien puso como nombre Beoneges es decir hijo del trueno Andrés Felipe Bartolomé Mateo Tomás Santiago el Alfeo Tadeo Simón el de Canán y Judas Iscariote el que lo iba a entregar. Es palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús hoy es un día de vocación es un día en el que Jesús llama a sus discípulos es un día donde Jesús invita a que también seamos llamados y que reconozcamos en el Mesías a aquel que nos ha llamado para servir. Por esa misma razón hermano y hermana reconozcamos cuáles son nuestros talentos reconozcamos cuáles son nuestros dones reconozcamos qué es lo que tenemos que poner al servicio de los demás. Hay muchas cosas en nuestra vida que debemos de poner al servicio de los demás el maestro hoy nos está invitando a eso a que seamos servidores entre nuestros hermanos a que seamos misericordiosos a que no seamos mezquinos a que cuando tengamos algo que dar lo demos con amor. Que cada vez que cada vez que nosotros tengamos algo en nuestro corazón sea porque realmente queremos ser amables cordiales con esperanza con fe como Jesús. Jesús es el vivo reflejo de lo que es el amor del Padre y si nosotros imitamos a Jesús estaremos imitando al Padre hoy hermano y hermana este texto del Evangelio nos está invitando siempre a escuchar porque somos elegidos por Dios. No hemos sido nosotros los que elegimos a Dios es el mismo el que nos ha elegido a nosotros y también nos invita a que seamos más cercanos a que andemos siempre con la verdad con la esperanza viva de que Jesús nos ama y que siempre va a estar aquí en medio de nosotros dándonos su mensaje su palabra y su amor. Hermano y hermana Dios te bendiga en este día entregale todas tus preocupaciones a Dios entregale todos tus proyectos tus pensamientos todo entregáselo a Dios para que el Rey de Reyes y Señor de Señores haga la obra en ti y en tu familia. Recuerda hermano y hermana suscríbete activa la campanita dale un me gusta a este video te invito a que me escribas a través del número de celular que aparece en la descripción el 311-778-4946 o a través de los mensajes también. Dios te bendiga soy el padre César Augusto Calderón Caicedo sacerdote de la iglesia antigua en Colombia viejos católicos 1870 ánimo ten fe Dios te bendiga.